...el doctor poeta local. Un aplauso para los capos. Eh, buenas. Ahora ya hemos presentado, ¿sabes? Ahora ya no me presento yo, pero... Muy perdón. Gracias, es que es para que no... Eh, pues guay, he estado muy bien este fin de que ha venido gente así muy guay de Chile y me ha gustado mucho. Las charlas y las cosas que han pasado y eso, me ha gustado. Y nada, es muy guay, ¿no?, que venga gente ahí a tu ciudad y que encima sean poetas, pues eres la hostia, ¿sabes? Es muy guay, porque en verdad estás ahí con ellos y es como que estás en Chile, ¿sabes? Porque han venido un montón. Y tú dices, joder, que me ahorraba aquí un pedazo de viaje de avión, ¿sabes? No, no, ha estado muy bien, ha estado muy bien, ha estado muy bien, porque, bueno, para profundizar también lo que es la poesía y todo eso. Y nada, y... ¡Oé! Y me ha gustado hablar un poco, porque esta canción se llama López tus sueños, ¿vale? Y es una canción de amor que habla de, bueno, del amor bueno, ¿no?, en busca de sentir el amor bueno. Porque estaba yo con mi amor ahí en la cama y ella estaba durmiendo y la oí jadear, así como, ¿sabes? Y a lo primero, pues claro, me puse un poco así como, esta, con quien sueñe y todo, ¿sabes? Que se notaba que estaba follando un sueño, ¿sabes? Y me preocupé un poco, ¿sabes? Porque se notaba que no estaba follando un sueño conmigo, ¿sabes? Porque conmigo no es tan escandaloso, ¿sabes? Y me estaba poniendo un poco, sí, porque unas cosas, digo, él está conmigo, no está follando. Y me puse muy nervioso y me dieron muchas ganas de cogerlas y despertarlas violentamente. O sea, sin pegarlo, pero ¡ah! ¡Para ya, hombre, pues ya! Y luego digo, hostia, qué desgraciado, ¿no? Que soy, ¿sabes? Con lo bien que se lo está pasando, ¿sabes? Con lo bonito que es follar el sueño, ¿sabes? Que luego no te complicas la vida y te despiertas y dices, mira, he follado a no sé quién y todo tranquilo, ¿sabes? Y digo, yo le dije, me interrumpí de eso y me sentí más, ¿sabes? Y nada, y luego como me sentí más, pues hice una canción. Yo qué sé, siempre hago canciones, ¿sabes? Alguna tengo, pero lo puse muy lento. Bueno, se llama Lunes Tucson, ya lo he explicado un poquillo porque es el amor bueno, ¿vale? Pues ya, porque lo que me pasa a mí, eso no pasa a todo el mundo. Vale, espero que os guste, ¿vale? Y espero acordarme también de la letra. Ya te digo que la he escatado ahí del baúl, ¿sabes? Pero, eh, venga, vas con esa lámina. Esto ya lleva a la cama, ¿eh? Te acostas a mi lado tan bonita y tu párpado cayó como pluma de gallina que se fue a volar al sol. Ahora que te duermes en mi cama y me muero yo de amor al ver que ejuela tu alma. Te juro mientras roncas en mi oreja que voy a hacer realidad lo que tú ahora sueñas. Como gitana vieja de palabra yo no quiero que tus sueños se me mueran con el alba. Y haré todo lo que esté en mi mano y pondré todo mi empeño para que tu vida sea linda como son tus sueños y que tus pestañas se abran y se cierren sin el miedo. Y sueñes con la vida y vibras en un sueño y me calienta tu sonrisa, tu sonrisa, que la cosa más bonita es la que me quita el miedo. Te despertaste a la alba tan mojada que ahora flota mi colchón. Y que soñaste mi vida porque todo se inundo. Y que soñaste, soñaste como una tribu en Tanzania que tenían un pollo largo como una persiana. Cincuenta negros has enamorado, te bendicen y te aman en una ofrenda de nabos. Como gallina encubaste sus huevos debajito de tu cola, sientes tibulos morenos. Y mil orgasmos con los africanos te elevaron hacia el cielo y al ladito de una nube te corriste encima a un pueblo y le crecieron mil frutales tropicales al desierto. Te sueñas matriarca, haces feliz a un pueblo, la gallina, vuela ahora sonriente y soñadora y sin miedo te lleva al aeropuerto. No sé si soy el hombre de tu vida, tal vez no, tal vez no. Yo quiero ser el hombre de tu sueño, yo quiero quererte y que quieras ser feliz. Dime que soñaste cuando yo te vi dormir y sueña por ti, casi sueña por mí. Me he despertado solo en la mañana, tú te fuiste en ese avión, caminito de Tanzania, te he extrañado mi corazón. Y oigo que susurran las bellinas, la mujer del cantautor, si esa es más puta que las bellinas. Y postergado ahora en este pueblo, me llaman el Mentecato, porque luché por tu sueño. Vivimos una irrealidad insana, donde en puta la que sueña, donde es tonto el que ama. Y mi experta en el cierre hoy te sueño, tan feliz con esos negros que me invaden tu sonrisa. Mi corazón me ilumina como de sol a esa gallina que se fue a vivir en un vuelo. Y en sueños me caliente, sobrevuelo, me escarniendo con tu risa y un abrigo. Y así lo real esquivo cada noche, tú me cuidas en mis cuentos. El cartero. Como la brisa llega al marinero, hoy florece mi buzón. Con una carta de Tanzania que me llena de ilusión. Me quines con la voz entrecortada. Cada noche ahora sueñas que me cuidas y me amas. Y lloro de alegría mientras leo tu sentir. Ahora me dicen que no estoy solo en mis sueños. Yo me juré luchar por tus anhelos, voy a verte a Tanzania. Dejo el suelo, pilló un vuelo. Me da la bienvenida tu sonrisa. Te custodia en rabos negros que golpea con dimensia las arenas del desierto. Pero tanto amor no deja que no manche ningún miedo. Hicimos el amor y emprendimos el vuelo y al ladito de una nube. Nos que ahorrimos sobre un pueblo y me gritaste. Que soy el hombre de tus sueños. No sé si soy el hombre de tu vida, tal vez no, tal vez no. Yo quiero ser el hombre de tus sueños. Yo quiero quererte y que quieras ser feliz. Dime que soñaste cuando yo te vi dormir. Y sueñaste por ti, sueñaste por ti. Que así sueñas por mí. Y sueñaste por ti, sueñaste por ti. No se puede cantar, ¿sabes? No se puede cantar. Esta es la que quería cantar, ¿sabes? Esta es la... Venga, va, a la del fútbol. Venga, va. A mí me da mucha feñita, ¿vale? Porque en el mundo de la cultura es muy bueno, está muy guay. Pero hasta que uno entra ahí bien, ¿sabes? En el mundo de la cultura tiene ese pecho. Entonces, el fútbol en verdad mola más, ¿sabes? Sí. Bueno, más porque es como todo mucho más violento, más rápido. Insultas y todo está en tanto. Y no tienes que estar en silencio y profundizar tanto de todo, ¿sabes? Y me da mucha pena la peña cuando está ahí sentada escuchando o algo, ¿sabes? Y digo, hostia, pobre. Si estuvieran en el fútbol, ¿sabes? Estaría mejor. Pero bueno, el fútbol es muy caro, ¿eh? Las entradas son muy caras. Y hoy ya estamos aquí de gratis, o sea que... Vamos a hacer una cosa que va a ser impresionante. Vamos a piratear el momento. Vamos a inventarnos que estamos en un partido de fútbol a precio de poesía, ¿sabes? ¡Fútbol! Así que no todos me imagináis que estamos en un partido de fútbol, ¿sabes? Para pasarnos lo mejor podéis insultar. La única norma es que somos todos del mismo equipo, ¿vale? O sea que cuando insultamos, insultamos al diferente, todo el mundo insulta. Vamos a poner la llave aquí, una relleta, chilenos contra españoles, contra jarras. Ya sé que eso es gente de aquí, pero... ¡Venga, vamos! ¡Bienvenidos al estadio de fútbol! Estamos todos aquí del Fútbol Club Poderoso. Es el equipo más poderoso del mundo de nuestro club. Hoy se llama el Fútbol Club Poderoso del Fútbol Club. A mí me gustaba mucho cuando hacía conciertos después del coronavirus. Porque tenía la peña ahí delante, no mucha, ¿no? Pero bueno, tenía la peña y podía hacer esto de... Y digo, hostia, ¿no? Y me encantaba, ¿sabes? Nunca pensé que volvería a tirarle el aliento así, efectivamente. Y digo, qué bonito, ¿sabes? Y luego la peña a mí, ¿sabes? Venga, ahora ya vosotros. ¡Aaah! Es bonito eso, ¿eh? Que no nos lo quiten, que no nos lo vuelvan a quitar. ¡Ay, como un poderoso! ¡Ay, como un poderoso! ¿Habéis brillado? Es difícil eso, ¿eh? Yo estoy estudiando árabe y... ¡Ja, ja, ja! Son tres diferentes, ¿sabes? La profesora me toca y toda la garganta y yo digo... ¡No, cabrón! El campo club poderoso es un equipo colorioso, coronado y coronado, siempre sale victorioso, nunca nadie le ha ganado. Siempre son los campeones, soleoles, mi cojones, gritan sus aficionados, colgando de los balcones, los poderosos colores de sus poderosos trapos. Todos son del poderoso y se sienten poderosos, con los goles poderosos de jugadores famosos, los más caros del mercado. Jugadores ricas, chameoreoles, son millones, mientras sus aficionados humildes trabajadores bendicen al poderoso y los dios son a diario. Poderoso tú tienes, tú tienes el poder. Poderoso tú tienes, tú tienes el poder. Yo también me compré alegría y mentira en una tienda vacía, dándole poder al poder. Tu poder es el poder, el poder que nos hará enloquecer. El nuevo club poderoso juega hoy en su goloso, con su tropa, por la copa y se queda victorioso, gana el campeonato. Un juego muy listoso, el equipo poderoso, cuando se en minuto 80 llegará por 0.30, por el campeonato ya solo nos queda un rato. Un patadón poderoso y un jugador poderoso, en el terreno de juego, revienta el balón de cuero, se ha cargado la pelota, y ay, 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 ¡almón! Necesitamos esférico, el poder no es otro histérico, el equipo es tanto esférico, de momento polémico, y de pronto nos informan que en el mundo no hay pelota. Lamentamos informar por la megafonía en el estado de fútbol, de fútbol propoderoso, que se suspende el partido, porque en el mundo no hay pelota. No hay pelota, no hay balones, tócate tú los cojones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? La gente al final descubre que no todo es color rosa, que hay una cosa espantosa, poderosa, monstruosa, poderosa. Y es que en un lugar inmundo fábrica del tercer mundo, un niño que hace balones pa' que churpe el poderoso. El niño casi no come, sufre mucho, duerme poco, siempre cose y está flojo. Se le acabaron las fuerzas al último niño sano de esa fábrica mugrienta y en una punta gatilón cayó el chaval exhausto, ese crío desmotrido. No pudo seguir cosiendo y se ha parado el partido, porque no hay balón hinchado para el poderoso malvado. Y es que el mundo está muy malo. Alguien tiene que hacer algo. Niño mal alimentado, poderoso siempre brota, su hinchada no es idiota, se despierta, toma nota, lo odio poderoso brota por los niños, por el mundo, matan a sus jugadores, matan a sus directivos, por la vida de esos niños, roban todos sus millones, los reparten pa' los pobres y esos niños por fin comen. Ya no existe poderoso, ya nadie es del poderoso, existe paz en el mundo, ya no es un lugar inmundo, niños ya jugamos fútbol, viven franceses y comen. Se acabaron las banderas, utilizamos estegas, parabrigos y canzones, ole ole mi canción, el bien. Ole ole mi canción, el bien. Todos somos campeones. Poderoso, tú tienes, tú tienes el poder, poderoso, tú tienes, tú tienes el poder. Yo también me encontré a decir, es mentira, con una piedra vacía, tanto de poder al poder, tu poder es el poder, el poder, tu poder es el poder, 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 que no sabrá enloquecer. ¡Gracias! Os canto la de Ramón y la Zorra, ¿vale? Porque así cantamos el estribuyo. Ya me voy, ya han llegado los dos artistas. Oye, que ha sido un placer, que me lo pasamos muy bien, que me da mucha pena que los chilenos se vayan para Chile otra vez. que me ha dado mucha pena, sí, sí. Porque yo ya es como, ¿sabes? Como que ya estaba ahí y yo vengo, oye, vamos a hablarles a tres cosas ahí, vamos a ver qué dicen. Me da pena, tío. Y ya está. Bueno, pues nada, que sepan que aquí tenéis un amigo, ¿eh? Y ya está. En verdad, en verdad, en verdad, él dice, tío, que cuidar la esta pena está súper lejos, ¿sabes? Que el piso está allá, ¿sabes? Y en verdad, se nota ahí como yo, ¿sabes? O sea, como yo exactamente no, pero como que me podría haber tocado de, no sé, que está el mundo en verdad está más repartido, ¿no? Ya que está más cerca, bueno. Yo tengo una idea una vez, intento pensar en movidas geopolíticas, con esto de la hiperofonía y la hispanidad y toda esa idea, yo tenía una idea que es decir, todas las bombas nucleares que están ahí y que no saben para qué la van a hacer de servir, pues digo, pues no las gastamos. Y las quería poner en el Pirineo, ¿sabes? Tampoco vive tanta gente, a ver, tengo Andorra, pero Andorra. Y digo, tío, pues a lo mejor se queda la península, como una isla y con las corrientes vamos más para allí, ¿sabes? Con nuestra gente, ¿no? Porque lo que no es normal es tener ahí los alemanes más cerca que los chilenos, ¿sabes? Yo tengo tiempo. Esta canción cantamos ya y me voy a decir un placer. Dice, no es una perra, es una zorra, ¿vale? En verdad que la palabra zorra está muy mal vista, pero es un animal glorioso, tiene el pelo limpio y no necesita a nadie que la cuide y en verdad es súper libre, ¿sabes? Esa ha andado así como dando saltitos y todo y me miró, ¿sabes? Como bonito, ¿sabes? Me miró como digo, este animal me ha reconocido, yo, sí, 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 y me gustó mucho, ¿sabes? Y luego veo los perritos y me dan un poquito más de pena, ¿sabes? Porque están ahí atados y tienen que hacer caca y leer esa recopilación. Y por eso le escribí yo, no, es una historieta, ya, me lo paro, Digo, ¿qué me está diciendo? Ramón va a caminar por la montaña, bastón, chirucas, marca, Luis, buitón, sabio, el domingo en coche desde Barna, o sea, desde Barna en Barcelona, ¿vale? El Ramón es un tijillo que lleva de excursión por el monte, en un urbanito, ¿vale? Que pijo y hippie, que Ramón, un urbanito de excursión, lloró haciendo fotos a una araña, olió un puñado de flores, carrancó a Ramón, y se le acerca una perra flaca, y pa' que sea su amiga, le da una loncha y migas de su boca, la desamor. Pero lo que ignora es que esa perra es en realidad, una traviesa zorra que ama y juega en libertad, no está domesticada, se la lleva pa' casa, quiere a alguien que lo escuche, él cree que es un peluche, pero no, 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 Ramón, no es una perra, es una zorra. No es una perra, es un... No es una perra, es una zorra. Pa, 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 ahora es Ramón. Durmión, amarradito a su alimaña, los dos comparten cómoda y colchón, meó el animal toda la cama, marcando territorio, misión al dormitorio, me de empapado a Ramón. Trato de pasear la bien atada, más no controla loca situación, a Ramón, por la raposa quien lo amarra, que exótico trastorno va a dar, un hombre tonto, la zorra lo domesticó. Y van zorra y humano, todos están juntos en la excursión, los dos ama y esclavo, se funden con la vegetación, resuenan carcajadas, la zorra es quien manda, el ama que le proteja, siente amor por su perra, pero no, 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 no es una perra, es una zorra, no es una perra, no, 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 es una perra, es una zorra, pobre Ramón, pobre Ramón, ya está con la zorra, paseándolo por el monte, la zorra le enseña la naturaleza, ¿sabes? O sea, que se había perdido, estamos ahí, ¿vale? dándole una vuelta al humano con correa, le muestra como aúlla la loba en luna llena, como cagando un ciervo, alimenta las moscas, el mundo es violento, le gruñe la raposa, matamos y comemos, pero aquí no hay chantaje, no existen los secuestros en la vida salvaje, soltarnos a los perros, vacíen las peceras, volvete al viejo mundo, humanidad rastrera. Ramón atado y busquio, reza su carcelera, no me sueltes al mundo, que está lleno de fieras, prefiero ir bien atado, y mear cuando me toca, la idea de ser libre, es algo tormentosa, prefiero ir amarrado, y seguir tus mandamientos, si voy libre me cago, el mundo me da miedo, ahora habla la zorra, murió tu alma humano, tú ya eres otra cosa, soltando la correa, le comento la zorra, Ramón anda llorando, como lloraba el hombre, hasta que llega un oso, y con gusto, se lo come, y con gusto, cosa, no es un humano, es otra cosa, entonces, el oso, ¿sabes? el oso cuando se come al humano, no sé qué sabor le encuentra, que dice esto, que ya se había comido algún otro mal, pero dice, esto es galmón, humana, ¿eh? como pasado a veces, con la carne, la de súper lento, cosa, no es un humano, no es un humano, me lo he inspirado, está saturado, me lo he contiendo, por favor, no es un humano, son, no es un humano, son una cosa, no es un humano, son una cosa, po, 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 pobre Ramón. ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.